Señoras y señores espectadores, muy buenas tardes. Les saludamos desde el coso de la Raval, desde la plaza de toros de Medina del Campo. En un instante vamos a poder ver el concurso de cortes de las fiestas de San Antolín 2019. En este momento ya aparecen los protagonistas en medio de esos colores que entendemos que simulan la bandera de España por el color de los mismos. Ahí están los 20 protagonistas que esta tarde van a actuar para todos los presentes que están aquí en la plaza y sobre todo para los espectadores de Telemedina Canal 9. 20 cortadores entre ellos divididos en 4 grupos, 5 por toros, serán 4 toros, 5 por 4, luego habrá la seminal y después tenemos una final. Vamos a ver por qué estamos presentando ya a los cortadores, como pueden ver ustedes con estas camisetas personalizadas. El cortador Oliver García de Iscar, 3. Número 4, Pablo García, entendemos que es nuevo en esta plaza porque llega desde Guadalajara. Roberto Pilar, con el número 5, los caballeros, tenemos saludando al público. Número 6, José María Medina Zorrillo. Número 7, Felipe de la Viuda, desde Ontanare, de Eresma, de Goviano, ahí lo tenemos, Felipe de la Viuda. Número 8, Cristian Cortijo. Número 9, el medinense, Jonathan Castaño, ahí lo tenemos. Número 9, el medinense, Jonathan Castaño, ahí lo tenemos. Número 9, el medinense, Jonathan Castaño, ahí lo tenemos. Número 10, para David, desde San Sebastián de los Reyes. Número 10, San Sebastián de los Reyes, Madrid, David Castaño. Saludando al público con ese 10 en la espalda, el 11, Dani Alonso, cortador que llega desde Beth de Marván, desde San Sebastián. Uno de los grandes cortadores que hemos disfrutado en muchas ediciones, en Medina, en nuestro país prácticamente. Luis Gómez, este joven cortador de Guarrate. Desde Fuente Pelayo, Segovia, llega Borja Pastor, ahí lo tenemos, con el 13 en la espalda. Otro medinense, Adrián Lambás, ahí lo tenemos. De Medina en el campo. Cerrando a este tercer grupo, Jesús Sánchez, el zazo, ahí lo tenemos. Jesús Sánchez, que tiene pensado prácticamente, bueno, pues que sea su tierra donde se corte la coleta. Están ya presentando al cuarto grupo con ese número 16, Manuel Gómez, desde Ciudad Rodrigo. El 17, otro medinense, Cristian Moras. El número 18, llega desde Babilafuente, Salamanca, Iván González. Con el número 19, tenemos a Javier Manso Balotelli, desde Narros de Cuellar, Segovia Noel. Y por último, ese número 20 en la espalda, otro medinense, Manuel Fernández. Ahí tenemos a los 20 cortadores que van a hacer disfrutar, entendemos, al público, esta tarde aquí, en Medina. Tarde, por cierto, muy calurosa. ...jinetes de España, el palmarés, campeón de Castilla y León, de equitación de trabajo. También he sido cuarto en el campeonato de España y finalista en varios concursos internacionales. Es un placer presentaros al que viene desde muy cerca, desde Villaverde, de Medina. ¡Fuerte el aplauso para Mario Sánchez! Están presentando a Mario Sánchez, conocido ya por los espectadores de Telemedina, porque ha pasado por nuestros estudios de Telemedina, hablando precisamente de esa equitación de trabajo. Es un hombre que maneja el caballo como nadie, y de hecho es el que está prácticamente ahí, bueno, pues saliendo y abriendo este concurso de cortes. Bueno, pues están en este momento presentando ya a la ganadería. Se trata precisamente de la ganadería de Verazuelas. Es una ganadería que ayer vimos aquí, que gustó muchísimo al público, que vio, contempló el desenjaule, y les puedo garantizar que puede dar mucho, mucho que hablar. Todo está preparado. En este momento se hace la presentación de este primer grupo, donde está con ese número uno Javier Daganzo. El número dos, Oliver García. Daniel Fonseca, con el número tres, el cuatro, Pablo García. Y con el número cinco vamos a ver a Roberto Vidal. Bueno, ahí tenemos ya a los cinco, que van a abrir esta tarde aquí en la Villa de las Ferias. Vaya grupito, vaya grupito de este, cinco cortadores y expertos. Y cada uno por su pitón. A ver si lo dejo en una tarde inolvidable. A los cinco, entre ellos se conocen porque, como ya sabrán, les vemos en diferentes concursos. Cuando llegan las cosas importantes. Portando, chicos, lo primero que os digo, y os digo siempre, que disfrutemos. Mario, vamos a darle puerta a ese pedazo de jinete de Villaverde de Medina, que nos va a presentar al primer toro de la tarde. Bueno, pues vamos a ver, porque ya vemos al jinete presentar al de brazuelas, marcado con el número quince. La cual tiene vía Juan Pedro, pero la vía que tiene es Montecillo, David, y usted. Ese toro de brazuelas. Señor ganadería de Belumbrón. Ayer salía en tercer lugar del concurso de cortes. Mario montando un caballo precioso, está paseando esa imagen del número quince, del de brazuelas, que va a ser para, como antes les comentaba, Javier Daganzo, Oliver García, Daniel Fonseca de Medina, Pablo García, cortador que llega desde Guadalajara, y Roberto Vidal de Bellavicencio de los Caballeros. La tarde, con un calor que estamos rebasando los treinta grados aquí, en la Villa de las Ferias. Sopla un ligero, ligero viento, casi mínimo. Bueno, como veis ahí a Mario, esos ejercicios de domo vaquera tan importantes para el trabajo del ganado en el campo. Como bien sabéis, aficionados aquí en Medina, al mundo ecuestre, el manejo del ganado en el campo, si no fuera por los caballos y por esos jinetes experimentados, sería prácticamente imposible. La verdad que ver a Mario es un auténtico lujo, y aparte que lo tenemos aquí bien cerquita, al centro ecuestre, en la Reón. Y es un lujo, Mario, te lo digo siempre, pero verte tarde tras tarde con ese caballo llamado Misterio, pues es un binómino, por dos, pero la verdad. Caballo Misterio, precioso. Los ejercicios que está realizando. Los ejercicios de doma vaquera. Bueno, estamos mirando al cielo y de repente se ha cubierto con una pequeña nube que seguramente que los aficionados que están en los tendidos de sol lo tienen que agradecer. Bueno, pues ya está todo preparado, ya sin más. Vamos a presenciar este concurso de cortes de las ferias y fiestas de San Antolín 2019. Mucha suerte, chicos. Bueno, veremos a ver qué es lo que tiene dentro este de brazuelas número 15. Que puedan disfrutarlo, chicos. Y todos arriba. Tenemos a Joselito Campos como director de Lidia que está ahí pendiente, como siempre. Repito, pendiente de ver todo lo que pasa en esta plaza de Medina. Bueno, abierto ese portón de Chiqueros, el portón de la verdad. y a ver qué aparece el número 15. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí está el precioso con kilos. Este negro listón bragao meano. Que ya les contábamos ayer que es un novillo grande y también muy abierto precisamente de esas de palas, muy abierto de pitones que también puede complicar a Javier D'Aganzo. Ahí estaba Manuel Fernández intentando distraer al al toro para que en un instante se fije en Javier. Vamos a ver Javier D'Aganzo. Vamos a ver a este cortador madrileño que está cojando una gran temporada. vamos a verlo Javi. Ahí está David. Cortador de Arganda del Rey. Otra de las cunas también. Vamos a ver bueno 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 comienza bien el concurso en esa boca de riego en los medios vamos a ver Oliver García el iscariense el segundo en pasar por delante de la cara de este toro vamos a ver vamos a ver un toro que ojo considerable vamos a ver Oliver bueno 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 esos aplausos esos aplausos por parte del público como ha comenzado esto como ha comenzado turno ahora del medinense Daniel Fonseca vamos a verlo Dani mucha suerte vamos a verlo ahí está Daniel a ver Daniel justamente ahí está Daniel Fonseca por ese pitón va a cortar por ese pitón izquierdo por eso necesita mucho provocarle mucho con la voz y a ver si así lo hacemos galopar a ver si colabora el de brazuelas en este primer corte vamos a ver ahí está a ver David ahí está Daniel ¡uy! bueno pues no es nada fácil empezar a abrir el concurso y están levantando ya están levantando el listón están elevando el listón ahí lo cambia de terrenos Pablo y aparece por la boca del burladero vamos a ver por esos terrenos David bueno pues el de Guadalajara ahí lo tenemos buscando el pitón derecho uy madre mía qué susto qué susto nos ha bueno nos han cogido a todos el corazón de verdad cuando salió de los tercios pero la idea de Pablo creo que es la correcta bueno pues vamos a ver porque no le ha permitido dar el primer corte al de Guadalajara Pablo García antes iba a cortar por el pitón izquierdo no por el pitón derecho vamos a ver ahora qué es lo que hace si repite ahí está vamos a ver uy por ese pitón derecho Roberto Vidal con el 5 será el siguiente en cortar es verdad que el toro blandea un poquito de las manos pero bueno tenemos a un tío ahí jugándose la vida Roberto Vidal el de Villa de los caballeros vamos a ver este cortador qué es lo que hace bueno pues acaba de darse su primer corte el quinto de la tarde vamos con una segunda ronda una segunda tanda de nuevo vemos a Javier Daganzo ya pisando el albero Javier Daganzo vamos a verlo Javi ahí tenemos a Javier vamos a ver bueno Robert dice que hasta aquí que le van a dar una ronda bueno está mirando y solamente van a dar una ronda a este primer toro estaba en el rodo ya estaba en el albero en la arena Javier Daganzo para efectuar el segundo corte pero han decidido que una ronda es suficiente recuerden que pasa el primero de cada grupo y el mejor segundo el primero de cada grupo y el mejor segundo bueno bueno me comentan por aquí chicos si sois si queréis vosotros me dice la presidencia que os echamos el sobrero si lo queréis vosotros vosotros encantados claro que sí claro que sí bueno pues al final no estaba muy de acuerdo el público con el toro van a echar el sobrero entonces esta ronda pues prácticamente no vale el toro que veremos será de el pilar nosotros mientras aparecen los toros pues vamos a hacer un un pequeño alto y estamos otra vez con todos ustedes bueno pues ya estamos esperando que salga por ese esa puerta de chiquero el sobrero toro de el pilar novillo del pilar será para el primer grupo ahí está vamos a ver porque prácticamente tenemos que empezar otra vez el el concurso otra vez será Javier Daganzo el primero en pasar por delante de la cara de este del pilar sobrero primer sobrero vamos a verlo Javi lo tienes vamos a ver ahí está bueno si antes empezó bien ahora también ha hecho lo mismo el toro que estaba buscando cierta creencia puesto que ayer entró por ahí por esa puerta Manuel Fernández que estaba colocando el astado y vamos a ver a Oliver García el de Iscar bueno si antes lo había hecho bien ahora como pueden ver ustedes pues también siendo muy aplaudido Daniel Fonseca el de casa vamos a verlo Dani vamos a ver a Daniel Fonseca el medinense menudo labor que está llevando Manuel Fernández y Luis Gómez ahí vamos a echarle un cable a ver Daniel Fonseca con el 3 en esa casaca que tiene puesta esa camiseta eso es Dani no hay prisa que te lo coloquen así que vamos allá ahí está aplausos por parte del público hay que tener en cuenta ya salió en el desenjaule saben por donde entró por tanto esas cositas hay que tenerlos en cuenta chico bueno pues ahí tenemos nuevamente a Manuel que cierran y a Luis con ese capotillo vamos a ver Daniel Fonseca llamando dándole metros distancia ahí está encajado el toro posiblemente haya demasiada distancia ahí está cómo aguanta cómo aguanta Daniel bien bueno ha aguantado ha aguantado y al final ha conseguido el fruto Pablo García de Guadalajara vamos a verlo Pablo vamos a ver un cortador que yo antes les comentaba y creo que es nuevo en esta plaza al menos en cuanto participando en concursos de cortes con ese cuatro en la espalda vamos ahí está bueno por ese pitón derecho y vamos a ver a Roberto Vidal esta primera ronda o segunda perdón Roberto Vidal el deprita Vicencio de los caballeros vaya feliz ahí está Roberto la corta la distancia muy bien hecho bueno pues Roberto precioso también ese corte llegó el derrote arriba ahí el del pilar muy bien el de Vicencio de los caballeros bueno vamos con una nueva ronda que abre nueva ronda pide que se lo cambiemos vamos a echar un cable chicos desde atrás están entre todos ahí rivales pero compañeros siempre vamos a ver a Gargandeño vamos a ver a Javier Aganzo a Javier Aganzo mirando al toro el toro que se fija en él eso es Merina eso es ahí está vamos a ver bueno hoy tuvo unas pequeñas unas pequeñas dudas ahí el toro como fue recortando la distancia con él cortador lo pide entre el 2 y el 4 vamos a ver tiene sus teclas eh David si no es fácil no es fácil estar delante el del Pilar hemos visto como muestra mucho esas creencias y hay que jugar con ellas vamos a verlo Javi bueno pues de nuevo ahí es vamos a ver el de Gargande del Rey el madrileño vamos a ver bueno 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 con lo complicado que él al final ha conseguido dar el corte porque no era nada fácil aguantadísimo aguantó ese tirón Oliver García de Iscar bueno el Iscariense ese viajazo abriendo este toro con el pitón derecho vamos a verlo ahora Oliver García que siempre está en todas las finales en todas las semifinales en todas las finales siempre tenemos a este cortador de la vecina localidad de Iscar como está aguantando ahí como aguanta como le miraba ahí bueno como aguantaba ahí como le miraba y consiguió Dani vamos a verlo hay que sacarlo de aquí chicos he visto como el toro tiene su distancia para empezar a galopar nuevamente los tercios vamos a ver al que está delante ya que se frena vamos al medinense Daniel Fonseca seguramente que muchos de ustedes le pueden conocer más por el rubio está en todos los concursos de cortes ahí lo tenemos vamos a ver vamos a echarle un cable el toro que se distrae con la gente que está andando por el callejón Daniel levanta las manos ahí está vamos a ver bueno 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 lo que ha conseguido lo que ha conseguido sé que es cierto que estamos viendo pues muchas complicaciones a la hora de pasar el corte vamos a ver ahora a Pablo García el toro es verdad que poco a poco ya cada vez va recortando metros a los cortadores les está complicando de qué manera el poder ejecutar la suerte la primera suerte del toro como es el corte respiro al toro que le viene muy bien vamos a verlo Pablo con ese 4 a la espalda el de Guadalajara bueno pues ahí está embarazo sin jarra llamando al toro citándole bueno le ha puesto en apretos le ha puesto en apuros el de Guadalajara 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 como hemos comentado antes él tiene su distancia para empezar a arrancarse eso es lo que provoca las dudas lo que está delante no es fácil no es fácil estar ahí toro del Pilar este es Sobrero le va a costar sacar el toro de esta puerta de querencia porque hay que recordar que ayer en el desenjaule entró por esta puerta y por eso vamos a verlo Pablo mucha suerte vamos a ver ya hemos visto hay que meterse con él no es fácil pero vamos a ver Pablo eso es Medina muchas gracias a gusto con vosotros ahí José Lito Campos está delante no tiene una papeleta fácil siempre viene bien echar un cable desde arriba se lo saquen del voladero cuanto más tiempo va pasando más complicado lo está poniendo el toro tanto a los que están colaborando colocando el hastado como hasta el propio cortador tiene que aprovechar estos momentos que deja el toro ahí está vamos a ver por ese pitón derecho tuve que hacer lo posible para poder ejecutar el corte vamos a ver a Roberto Vidal cerrando este primero de la tarde que en realidad será el segundo puesto que es este el sobrero cuidado chicos supétalo ahí todo lo muestra todo el rato esa carencia natural ahí lo vemos sabe por donde ha salido por dentro ayer también aquí es donde está a gusto todo el tiene que ser desde atrás y chicos estar atentos ahí que tiene mucha plaza vale bueno pues Oliver García que está echando una mano a esta Balotelli también y el toro vuelve o intenta volver al mismo sitio vamos a ver si Roberto también aprovecha esa situación que se encuentra ahora mismo se lo vas a pegar vamos a verlo ahí está vamos a ver tranquilo tranquilo vamos a hacerlo bien mejor que el tono rompa le llama se fija en él y se arranca ahí está vamos a ver bueno el de Villavicencio y yo creo que hasta aquí enseguida los compañeros al quite importantes eso también como ha complicado estos ya creo que no tiene ningún corte más porque ya cada vez va exigiendo más y cada vez va complicando más a los cortadores ahí están los cinco de este primer los cinco de este primer turno de este primer grupo ahí está el aplauso ojo el aplauso para los cinco cortadores y vamos a ver cuando el novillo entre por esa puerta de Chiqueros bueno pues el toro que antes buscaba esa carencia a ver ahí está bueno pues nosotros mientras el toro entra en el Chiquero hacemos un mínimo alto y cuando estén ya los cinco cortadores en el ruedo del segundo grupo estamos otra vez con todos ustedes y y y y